¿Qué es el Proyecto ParSalud? Realmente hay muchos proyectos por hacer en el campo de la salud y el ser delegada me permite generar nuevas oportunidades. El Proyecto ParSalud es un proyecto muy retador porque es formación de formadores. En realidad, ParSalud es una agencia que depende del Ministerio de Salud de Perú. Salió la licitación a nivel internacional y la universidad ganó esa licitación por la propuesta de valor que ofrecía. Lo que vamos a lograr al final de todo este proyecto es tener más de mil personas capacitadas en las diferentes regiones de Perú, en diferentes áreas, incluyendo el área de la salud. La Especialidad de Economía de la Salud del Medicamento permite ser un comunicador entre las necesidades de salud que hay en un país y los tomadores de decisión que no necesariamente están muy involucrados en el tema de salud. Entonces, la Economía de la Salud lo que busca es generar herramientas para una toma de decisiones objetiva. Hablando de la calidad de la maestría, empecé a buscar, vi varias opciones y la que me pareció que generó mayor valor era la de nuestra universidad. El formato online es súper interesante porque para un profesional que va con muchas horas de trabajo y todo aquello, entonces te da la libertad de poderte contactar en el horario que tú lo estimes conveniente. Hay una necesidad muy grande de profesionales que necesitan entender el mundo de la salud, que es un mundo totalmente diferente a otros mundos.